Esta es la situación que se vivía hace minutos en las calles céntricas de la ciudad. Luego vamos a estar viendo imágenes de los barrios, las fotos que envía la gente al Facebook, Canal 7, Bahía Blanca, en una jornada que tuvo como registro de lluvia 50 milímetros, según la estación meteorológica de El Conicet, calles anegadas, inconvenientes en los accesos a la ciudad, donde las vías de ingreso se veían prácticamente de bote a bote, inundadas totalmente, lo que provocaba que los vehículos deban circular casi a paso de hombre. No hubo evacuados, según confirmó la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad. Los mayores problemas estuvo centrado en las calles, sobre todo las de tierra, y para la circulación de los vehículos. Si bien hubo llamados diversos a la Dirección de Defensa Civil, en su mayoría se centraron en problemas con desagotes en viviendas, pero que no obligaron a evacuar a los vecinos. Algunos registros de lluvia en Bahía Blanca, 50 milímetros mencionábamos, en El Garrobo 30, en Pringles 45, en Azcazubis 44. Hasta el momento, esta fuerte tormenta que está sobre prácticamente toda la República Argentina, desde Meteo Bahía señalaron que habrá intensos vientos durante la madrugada, a casi 50 kilómetros por hora, más precipitaciones, pero de ninguna manera se podrá comparar con lo que está ocurriendo en la provincia de Neu.